Me han dado... en un trapo me han dado... Un adolescente de 13 años se encontraba demulando por el Girón Los Jasmines en la Junta Vecinal de Cajachico. Era medianoche aproximadamente, cuando una silueta de un joven se veía a la distancia del patrullaje de los serenos de Huancayo. Al acercarse el menor estaba tambaleando, con síntomas de ebriedad. Era un grupo de 7 y 8 jóvenes y... David, de 13 años, señaló que un sujeto identificado como Kevin Wincho le habría obligado a tomar bebidas alcohólicas y por el paso del tiempo, este sujeto habría huido del lugar, dejando al menor sin dinero para retornar a su vivienda, ubicado en el pasaje Los Girasoles, número 164, en el distrito del Tambo. Como que les miro a los jóvenes, son mareaditos. El adolescente se encontraba extraviado. Los miembros de Serena Agua de Huancayo trasladaron al menor hasta su domicilio, dejándolo bajo la supervisión de su madre, identificada como Beatriz Villanueva Marcelo, de 37 años.